El primer lugar, ahí lo tenemos. A ver, primero está Venezuela con 17 de oro, 18 de plata, 11 de bronce con un total de 46 medallas. Perú está en la segunda posición, 17 de oro, 14 de plata, 15 de bronce con un total de 46 medallas también. Colombia está tercero, 13 de oro, 4 de plata, bronce tiene 5, 22 en total. Ecuador, cuarto con 4 de oro, 8 de plata, 15 de bronce, un total de 27 medallas. En la quinta ubicación se encuentra Chile, 4 de oro, 8 de plata, 8 de bronce, 20 en total. El Salvador está sexto, no tiene medallas de oro, 1 de plata, 1 de bronce, 2 en total. La República Dominicana tampoco tiene medallas de oro, 1 de plata, es la única medalla que ha logrado. Y Paraguay en la última ubicación con tan solo 1 medalla de plata.